Un sismo de 5.3 grados se registró a las 11.24 hora local en el sureste de Grecia, el cual se percibió en las islas de Rodas, Casos y Carpatos. De acuerdo con el Instituto Geodynamic, el epicentro se ubicó a 74 kilómetros al sureste de Carpatos. El Servicio Geológico Estadounidense afirma que la magnitud fue de 5.8. Horas antes se registró otro sismo de 5.1 a las 3.28 horas, a 78 kilómetros al sureste de la misma isla y poco después uno de 4.0 en la misma distancia. En julio del año pasado, la capital griega fue sacudida por el primer movimiento telúrico en golpearla desde septiembre de 1999.